Una aula de, creo que va logopedia y atención temprana, si no me equivoco, luego ir a una aula de refuerzo, ir a una aula para empleo, y luego una sala de usos múltiples y audiovisuales, ya está más o menos, que luego al final cambia y esta viene para aquí y aquella va para allá, pero bueno, que más o menos ese será el nuevo local. Vamos, todo con, volvemos a decir, mucha ilusión y con ganas de que comience ya. Con mucha ilusión, yo estoy deseando verlo, pero sí es verdad que hay que tomarse las cosas con mucha calma. Bueno, y de momento, aunque no contamos con ese local estupendo, maravilloso y tan amplio, tenemos otro que, bueno, nos permite hacer muchas cosas. Muy agradecidos, además, a Caixa Galicia siempre, por la cesión de este local, porque sí es verdad que si no hubiésemos tenido que pasar serias, muy serias dificultades. Y bueno, es verdad que estamos allí, 90 metros cuadrados, y tenemos los mismos espacios y quitamos el salón de datos, también hay una sala de administración, una de logopedia, o sea, todo va más o menos. Bueno, hay una sala de menos, pero son mucho más pequeñitas. Y ahí comenzaremos el nuevo curso a partir de la semana que viene, con nuevos proyectos y nuevas ilusiones, lógicamente. Mucha colaboración con los colegios que nos quieran escuchar, sobre todo por el apoyo que les podemos prestar y la manera de trabajar con los chicos, que quieras que no es mucho más sencillo cuando tienes una ayuda. Y este año también tenemos otro gran proyecto para noviembre, día 6 y día 7, tenemos jornadas formativas, que también entran dentro de este curso. Y bueno, ahí haremos, en el salón de actos de la Fundación Caixa Galicia, que nos lo han cedido para este, y tenemos unas jornadas que además están declaradas de interés sanitario. ¿Y abiertas para todo el público? Abiertas para todo el público y, bueno, cuando se vaya acercando la fecha, informaremos a colegios y centros y demás, mediante trípticos, carteles, os enteraréis porque pondremos publicidad además. Y sí es verdad que es un gran proyecto y además este año siempre han sido muy buenas las jornadas que Teima ha hecho, por lo menos han sido siempre muy valoradas en la comunidad, pero este año hay una parte muy de familias o muy de chicos o muy de padres o muy de todos en general, que no es estrictamente para profesionales, que es la parte de vida independiente, en la que traemos de Cataluña a dos chicos, una pareja, un chico y una chica, los dos con síndrome de Down, que viven solos y en su casa. Y es algo que aquí, en todo Galicia, no tenemos. Son proyectos que van saliendo y es verdad que ahí puedes, sobre todo los chicos, porque cuando les preguntas de qué queréis que tratemos en las jornadas, de vivir solos. Entonces es algo que han demandado ellos y algo que nos apetecía mucho tener. Y bueno, va desde el nacimiento y la manera de tomarte la primera noticia, trataremos temas de pediatría, temas de adolescencia, temas de educación, de inclusión escolar, tanto en primaria como en secundaria. Tendremos una mesa de empleo con apoyo y también tendremos una mesa de labor de la prensa en la inclusión social. Y luego la parte de vida independiente. Entonces yo creo que son unas jornadas muy completas, en día y medio, de viernes por la tarde y sábado todo el día, muy concentradas, pero yo creo que van a ser muy interesantes. Podemos decir así un poco, por resumir, pasando por todas las fases por las que vais pasando, tanto los chicos como las familias. Sí. Un poco general. Bueno, nos saltamos un poco, bueno, pues a lo mejor, no sé, ciertas partes así un poco más por encima, como puede ser, no sé, realmente no te saltas ninguna. Porque claro, desde que nace hasta que se va a vivir solo, pues está. Va al cole, que es la mesa de escolarización, después pasa por la adolescencia, que es un periodo en el que todos estamos así un poco más revolucionados. Y después, sí, pero sí es verdad que preocupa mucho a los padres de hijos con síndrome de edad, la adolescencia. Y yo digo yo, y los demás también. Sí, te quiero decir, porque es que es una etapa en la que todo el mundo se vuelve introvertido, los padres no servimos, somos así como mayores y no sé, nos perdemos ahí un poco, una parte de la vida de nuestros hijos, de todos en general. Sí es verdad que han demandado muchas familias esas charlas sobre adolescencia. Y va a venir un padre de la provincia de Lugo, de una entidad hermana de Down Lugo, que tiene un hijo adolescente con síndrome de Down y otro sin síndrome de Down. Para que veamos que las cosas no son tan distintas, lógicamente con el apoyo de una psicóloga y demás, para que se vean que las cosas no son tan diferentes y cómo actuar cuando demandan espacio. Porque al fin y al cabo lo que hace un adolescente es demandar autonomía y espacio, no hacen otra cosa. En caso es que a nosotros nos resulta muy complicado soltarlos de niños a... Y bueno, luego pasa por el empleo. Nos saltamos un poco la parte de formación a lo mejor, porque si es verdad que entre acabar el instituto y el empleo, se hablará un poco de los PIB, que sí funcionan muy bien aquí en la comarca y es algo de nuestros chicos y normalmente están a veces apuntados y tal, pero si es verdad que hay un poco de vacío en la parte de formación a la hora de esta charla. Si es verdad que en otras sí se ha tratado más, pero bueno, en estas jornadas digamos que se puede ser un poquito lo que queda, un poquito más por alfileres. Pero a mí me apetecía mucho, porque fue demanda de los chicos, entonces se le da mucha prioridad el sábado toda la tarde a la parte de vida independiente. Además vienen, eso yo te digo, un chico que se llama Andy, la chica se llama Mónica y vienen los dos con su persona de referencia y la persona que lleva el proyecto este de vida independiente en la Fundación Catalana, que están como así años luz del resto del mundo en discapacidad, porque son realmente unos pioneros. Y entonces, bueno, me apetecía mucho esa parte, entonces esa parte engloba mucho más tiempo digamos que el resto, pero bueno. Y con lo que nos cuentas, ya nos damos cuenta, la edad del pavo la pasan como todos la hemos pasado en nuestro momento y la independencia tan importante, el querer irse a vivir solo, el dar ese paso también ellos lo reclaman. Ahí nos damos cuenta de que al final somos todos iguales. Claro, es que somos todos iguales, la diferencia es quién lleva unos rasgos pintados en la que hay quien no. Si es verdad que tienen unas dificultades, pero si es verdad que para eso están las entidades. Teima no es un cole, Teima no es un sitio donde salen clases particulares, Teima no es eso. Aunque comencemos un curso, porque si es verdad que con los pequeños, digamos, lo llamamos un poco más así tal, pero con los mayores no, Teima es un apoyo, un apoyo que está detrás de ti. Detrás de ti como padre, detrás de ti como persona con síndrome de Down, es decir, mi hijo quiere, ¿cómo hacemos este tema? Pues hay que buscar la manera, hay que buscar la manera que si tu hijo quiere salir, que si tu hijo se quiere trabajar, que si tu hijo quiere vivir solo y apoyar. Lógicamente, si tu hijo se va a vivir solo y tiene síndrome de Down, pues necesitará un apoyo, pero siempre es mejor que se lo apoye, que lo tenga de alguien externo que de su padre y su madre. Porque no es la misma opción, los hijos no se portan igual con los padres que cuando están fuera, o sea, seamos mayores o pequeños, te quiero decir, eso no cambia. Y entonces, que una persona se vaya a vivir solo y tenga, no sé, 10, 9, 8, 7, 5 horas de apoyo a la semana, nada más, hasta llegar a desaparecer casi incluso el apoyo simplemente para temas puntuales, a lo mejor burocráticos en los que se puedan liar, el resto de todo es un aprendizaje que lo hemos tenido que hacer todos y que ellos también lo tienen que hacer. Y no es tan complicado, es decir, a los padres de personas con discapacidad en general, no solo con síndrome de Down, les da mucho miedo que sus hijos sean mayores, adultos, pero es que sus hijos son adultos y sus hijos tienen necesidades y eso es lo que nos cuesta ver a los padres. Pero yo creo que a todos en general, el caso es claro, cuando tienes un hijo diferente, pues sí es verdad que, digamos que tienes un poquito más de miedo, pero bueno, también hay que tirar para adelante. Se tiende a sobreproteger quizás un poco más y entonces por eso da quizás más, que a ningún padre le gusta que su hijo crezca y siempre dicen, ay, qué bonito, ojalá se quedara pequeñito, pero es imposible y la edad del pavo y esa independencia y todo eso hay que pasarle, entonces claro, a lo mejor sí se sobreproteger un poco más, aún es más difícil, ¿no? Claro, es más complicado, no porque, a ver, yo por ejemplo, yo intento no sobreproteger a mi hijo, pero sí es verdad que a veces procuras alejarte para no hacerlo, es decir, yo el otro día, bueno, salimos así a unas vacaciones y estábamos en una casa y tal y alguien ayudó a comer a Luis en un momento determinado y la madrina de mi hijo dijo, dejarlo, que sabe comer solo y además a su madre no le gusta que nadie le dé comer. Entonces yo decía, a ver, puede sonar feo decir...